Música 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 Dale Dale Hola amigos estamos aqui En el parque algo con el todder Y con ese wey y este pendejo Y ya se mudó de casa Tocho Por que wey Que se puede. Ok Sí Música Y la Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás duro! ¡El primer fail de nuestro primo TODER! ¡Hola, peblo! ¿Recibieron? Hice pamphlet y los pies se me atoraron aquí. Les pondré el video para que lo miren, se rían de mí. No, pero le salió más malo, la neta. Se me hagan, se me hagan. Se me hagan, se me hagan, se me hagan. 20 likes y me pinto el pelo como el Rubius.